La instalación de las lámparas LED junto con la fotocelda es fácil y sencillo, lo único que tenemos que tomar es las prevenciones necesarias para que el trabajo quede de manera óptima, así que comencemos. Aquí tenemos nuestra lámpara LED para exteriores, esta es de 50W, lo primero que tenemos que ver e identificar son los cables que tenemos para saber cómo lo vamos a instalar. En primer lugar tenemos el cable marrón que es para la fase, el cable amarillo que es para la tierra y el cable azul que es para el neutro. Al saber esto ya sabemos cómo vamos a instalar nuestra lámpara, primero la fase en el marrón, luego el neutro en el azul y por último el cable de la tierra que es en color amarillo. Debemos poner un interruptor que va a interrumpir el circuito de la lámpara, este debe ir en la parte de la fase para que no haya problemas al momento de instalarla. Aquí tenemos nuestra fotocelda que podemos identificar que tiene también tres cables, pero aquí es donde está el secreto de la instalación. Estos tres cables tienen distintas formas de instalarlo a comparación de la lámpara. Aquí vemos que tenemos un cable rojo que está un poco desteñido, el cable negro que es el centro y un cable blanco que es del neutro. Y aquí es donde comenzamos nuestra instalación de nuestra lámpara con la fotocelda. Recuerden que esto es una simulación, no es real porque no está conectada directamente a la fuente. Iniciamos conectando a la fuente de energía de nuestra casa, el cable de la tierra física y la vamos a instalar a la lámpara. Hacemos nuestra conexión debidamente y luego le ponemos el aislante. Yo en este momento le puse estos terminales, pero ustedes le pueden colocar cinta retráctil, cinta aislante o lo que tengan a la mano para este fin. Recuerden hacer bien los empalmes para que no queden falsos contactos y luego tengan problemas con la lámpara o la fotocelda. Procedemos a empalmar ahora los cables del neutro. Este es en la lámpara, en mi caso el cable azul y el de la calle o el de la fuente eléctrica es el cable blanco. En el caso de la fotocelda también es de color blanco en este momento. Aquí podemos apreciar cómo va la conexión. El neutro que viene de la calle, el de la lámpara y el de la fotocelda están perfectamente unidos. Aquí procedemos a instalar ahora la fase, pero esta, la de entrada que viene de nuestro suministro eléctrico, va directamente a la fotocelda. Quiere decir que entra la energía de la fase a la fotocelda. Y por último conectamos el cable rojo que nos quedó de la fotocelda, lo instalamos al cable marrón que tenemos en nuestra lámpara. Así cerramos el circuito y tenemos la buena conexión. Recordemos que nosotros tenemos que usar las herramientas como las pinzas eléctricas para hacer los empalmes o sueldarlo con un cautín y estaño para que quede bien hecho el trabajo. Yo lo hago de esta manera porque es una simulación para demostrarle cómo va la instalación de la lámpara. El diagrama de la instalación te lo voy a dejar en mi página de Facebook Aprendí Contruye con Dani y en la comunidad de este canal. ¡Y ruédalo!